Una noche en Nibia nos conocimos, junto al agua azul de Pacaraí. Tu cantaba triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones, iba ya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me envió el amor. La ciudad de Pacaraí posee ese encanto especial que le da el lago y la antigua estación de Tacuaral, por lo que visitar es siempre una tentación y además posee una entidad solidaria que se afianza cada vez más. La cooperativa Pacaraí Limitada, de cuyo estado actual nos habla su presidente. Muy buenos días, agradecerle por su presencia en el programa Descubriendo el País. Muy contento por venir a compartir con nosotros esta jornada de trabajo. La verdad que estamos muy contentos por todos los logros y objetivos que hemos tenido en el año 2017. La parte financiera, la parte social, la parte ayuda a la comunidad. Prácticamente todo un logro para el 2017. Y bueno, en el 2018 estamos arrancando con todo, estamos con las colonias de vacaciones. En 10 sucursales estamos desarrollando diversas modalidades, gracias al acompañamiento de la gente que está acompañando esta actividad, a los comités de sucursales y bueno, también tenemos previsto la construcción para la oficina de la sucursal Loma Grande. También está la construcción de lo que va a ser la sede social de la cooperativa Pacaraí, la construcción de un tinglado para salón multiuso, ya sean para eventos sociales, culturales, deportivos, del centro educativo, de la escuela cooperativa. Bueno, esas son las actividades que en principio estamos enmarcados en desarrollar en estos primeros tres meses del año. Observando positivamente el 2017 y ya arrancando el 2018 con nuevas alternativas. Y presidente, esas sucursales están diseminadas en diferentes ciudades del país. Sí, estamos asentados en 12 ciudades, estamos en Cacupé, Pirayú, Atirá, San Bernardino, Loma Grande, Altos, Itahua, Itá, Limpio, Carapehuá, Pirayú, prácticamente 11 ciudades, 13 sucursales en tres departamentos, departamento de cordillera, Paraguay, Central, bueno, 45 mil socios aproximadamente activos que diariamente acuden a su oficina para realizar algún tipo de operación. Fíjense, bueno, nosotros vinimos a descubrir realmente una nueva fábrica de lácteos aquí y tenemos que conocer eso realmente. Sí, estamos con un proyecto de producción de lácteos con un objetivo bastante claro que es el de crear una zona de producción de leche, ¿verdad? Como se dice normalmente, tratando de integrar toda la parte de nuestras compañías principalmente, ayudando ya a la producción, a tener vacas, a la pequeña y mediana empresa familiar, digamos. Entonces, por esa misma razón, nosotros mismos vamos a industrializar esa materia prima. Afectaría toda la parte, principalmente toda la parte de Guasubirá, la parte de Cerrito, la parte de Paso Puente, Arroyo Estrella, que son compañías de Entre Itaguao, Pacaraí, e incluye también gente de Pirayú, ¿verdad? De quien compramos hoy día leche, están más o menos alrededor de mil litros por semana, estamos comprando, de alguna forma estamos ayudando en ese sentido. También hay una asistencia técnica que va a conllevar a toda esa producción y venimos a comercializar. En primera medida, a esterilizar la leche, a vender como leche hervida, como leche esterilizada y en segunda medida, a través de queso o yogur. ¿Su derivado? Su derivado, exactamente, queso y yogur. Hoy día tenemos toda la parte de habilitación por parte de los organismos de control y por parte de los organismos de los rectores. En ese sentido tenemos todo ya, la parte burocrática, digamos, todo bien, bien. ¿Equidad de cuidado? Así mismo. Y ahora estamos netamente imbuidos en el proyecto de producción propiamente dicha, como dijo recién los dirigentes, más bien se va a centrar a nivel local, ¿verdad? Para luego ver, de acuerdo al incremento de la producción, ir expandiendo nuestro servicio. Es una fuente de trabajo excelente y creo que van a ir acoplándose a otras ciudades porque, por dar un ejemplo de Atirada, ¿verdad? Que tengo mucho conocimiento, hay mucha producción de leche, muchos lácteos, ¿verdad? Creo que hay dos fábricas de lácteos que no dan abasto todavía. Sí, esa es la idea. Nosotros queremos incrementar, sabemos que esa unidad de producción familiar puede ser fundamental para el mejoramiento de condiciones de vida de nuestros asociados. Que cuente con una vaca, que esa vaca tenga un poco de genética, que le dé un rendimiento un poco más alto de lo que normalmente se suele obtener y que le sirva, por sobre todo, como fuente de trabajo y de ingresos para sustentar a su familia. Esa es la idea que tenemos, como te estaba diciendo, en toda esa zona hay una zona todavía, digamos, no urbanizada que puede ser utilizada como una especie de cuenca lechera. Cuenca lechera. Entonces, esa es la idea que tenemos. Y realmente este proyecto nosotros lo hemos heredado de otra cooperativa que se formó para eso y que por circunstancias tuvimos que absorberlo nosotros. Pero la idea está, el proyecto está, la inversión está cada vez desarrollándose más, está bien encaminado, lento pero seguro, porque tampoco queremos desviar mucho lo que es nuestra actividad principal, descuidar, no porque queramos hacer una inversión ahí grande, tengamos que distraer algunos recursos que en otros lugares no sirven, porque como sabrán, la cooperativa de ahorro crédito es básicamente eso, ahorro crédito en eso está centrado su 75% de actividad y para nosotros es fundamental porque gracias a los excedentes, gracias a las gestiones que se hacen en ese ámbito, podemos brindar la gama de servicios que brindamos normalmente. Para disfrutar de todo lo que te ofrece billeta, en pleno centro de la ciudad, te espera River Hotel, con el confort ideal para vivir una billeta inolvidable. Llámenos al 0986-312-730. Invitamos a los gobernadores, intendentes municipales, a los responsables del gobierno nacional y a los empresarios, a mostrar ese Paraguay que no todos conocemos en la propuesta de Descubriendo el País por la RPC. No solo para promocionar sus gestiones, sino principalmente para buscar soluciones a los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región, de manera a fomentar el desarrollo social, así como el turismo nacional. Para ello, esperamos su comunicación por SMS, Whatsapp o directamente su llamada a la producción 0981-404515. Y a los compatriotas residentes en el exterior, les invitamos a que nos sigan por la www.rpc.com.pi. Ya volvemos. Gracias.